Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. ¡Actívate y participa! Otro tema de mucho interés lo ha traído el profesor Gary Nolan, del Departamento de Patología de la Universidad de Stanford, quien ha dejado polémica al afirmar que los extraterrestres viven entre nosotros y nos observan utilizando drones e inteligencia artificial. Durante una conferencia en Nueva York, Nolan respaldó su afirmación con pruebas, incluyendo testimonios de personas que han tenido encuentros con extraterrestres y daños físicos asociados a estas experiencias. También mencionó la señal, detectada en 1977, que algunos científicos creían que provenía de vida extraterrestre. Según Nolan, la atención gubernamental creciente sobre los avistamientos de ovnis respalda la idea de la presencia extraterrestre, aunque sus afirmaciones pueden resultar difíciles de creer. Nolan es un reconocido académico con experiencia en genética y ha sido consultado por la CIA para analizar casos desclasificados de fenómenos aéreos no clasificados.